Sí, perdón, 8 al 11, no 9. Sí, Éxodo 20 del 8 al 11, el título será Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas, en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que vamos a hablar ahora en tercer, bueno, cuarto lugar, el cuarto mandamiento, el título es Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. Bien, este cuarto mandamiento nos recuerda que es nuestro deber descansar en el día de reposo. Dios quiere que su pueblo honre y santifique el día de reposo. Esto quiere decir que el día de reposo no es un día laboral, no es un día para generar dinero, no es un día comercial. Es la voluntad de Dios, antes de empezar a pensar en el reposo, es según la voluntad de Dios que tú y yo trabajemos seis días de la semana. No es la voluntad de Dios que tú trabajes un día a la semana, ni dos, ni tres, ni cuatro. Él quiere que todos nosotros estemos trabajando seis días de la semana. Bueno, ¿qué haces si en tu empresa solamente te tienen desde el lunes hasta el viernes? Pues el sábado también estás trabajando. Estás sudando, trabajando en casa, pintando, arreglando las cosas. Dios no quiere que tú y yo estemos en inactividad. La meta de la vida cristiana no es estar ahí tirado en un sofá viendo series y películas. Dios quiere que seamos activos, diligentes, siempre trabajando. Esta es la filosofía del Antiguo Testamento. Leemos en Proverbios una y otra vez cómo Dios condena y aborrece la pereza. Dios no aguanta la pereza y es la misma mentalidad en el Nuevo Testamento. Yo sé que podéis completar esta frase. Pablo, en el Espíritu Santo, nos dice, Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Dios exige que trabajemos. El texto de Segunda Tessalonicenses 3.10. La pereza engendra un sinfín de pecados. Perjudica no solamente la iglesia, sino también la sociedad. Por tanto, como cristianos, tú y yo somos llamados a ser ciudadanos activos, diligentes, trabajadores. Hay que sudar. Dios detesta la pereza. Pero Dios no solamente está en contra de la falta de trabajo. Este cuarto mandamiento nos recuerda que está en contra del exceso de trabajo. El trabajo excesivo. Tiene que ver en nuestras vidas un día de reposo, un reposo sagrado. El día de reposo no es para trabajar, no es para estudiar, para sacar notas en nuestros exámenes, no es para la universidad. El día de reposo es para el Señor, nuestro Dios. Pero en nuestra sociedad no solamente hay mucha gente perezosa, hay mucha gente que ha ido al otro extremo, que son workaholics, trabajahólicos, y viven un estrés constante siete días trabajando a la semana. Y cuando nos topamos con gente así, gente muy nerviosa, gente con mucho estrés, con tendencias obsesivas y compulsivas, Dios quiere que haya un día de reposo. Y estas personas que están día y noche con su trabajo, 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 solamente pensando en cómo generar más ingresos, sus familias están abandonadas, no ven a sus esposas, no tratan con sus hijos, y muchos de ellos acaban divorciándose de sus mujeres. Dios está en contra, uno, de la pereza, pero también está en contra del trabajo excesivo. Tiene que haber aquí un balance, un día de reposo. Y en este cuarto mandamiento, no solamente Dios nos exige que obedezcamos, Él nos da un ejemplo. Porque Él dice que Él mismo en la creación nos dio ejemplo. Porque Dios creó todo, en esta primera semana, en cuestión de seis días. Y en el séptimo día de la creación, nuestro Señor descansó. Ahora, Dios no tiene por qué darnos un ejemplo. Él podría simplemente decirnos, guarda de día de reposo. Pero Él encima nos da un ejemplo. Es un poco como Jesús. Jesús fue bautizado. Y tú me dirás, bueno, ¿por qué fue bautizado Jesús? ¿De qué pecado tenía que arrepentirse? Ninguno. Pero Cristo se dejó bautizar en el Jordán para darnos ejemplo. De la misma forma, Dios, sin tener que hacerlo, nos da ejemplo. Y si Dios nos da por su ejemplo, esta idea de descansar una vez a la semana, debemos obedecer tanto el mandato como el ejemplo de nuestro Dios. Y dicho sea de paso, este principio no es solamente para Israel. A veces pensamos, bueno, es Éxodo, pueblo de Israel, monte Sinai. Vamos a pensar, en la creación, cuando Dios creó todas las cosas, cuando creó Adán y Eva, no estaba todavía el pueblo de Israel en existencia. Es un principio desde la mismísima creación. Y de hecho, si lees nuestro texto hoy, dice que incluso el extranjero, el extranjero tiene que guardar el día de reposo también. No es solamente para el pueblo único de Israel. Es un pueblo de ley universal, ley moral, que se aplica a todos. Y de hecho, nuestro Salvador Jesucristo nos dice en Marcos 2.27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. No dice fue hecho por causa de Israel. Fue hecho por causa del hombre. Porque Dios, como creador del hombre, sabe que nuestro organismo y nuestra mente tiene necesidad de un día de reposo. Joel Bickey escribe, el día de reposo fue hecho, perdón, el sábado sirve para beneficiarnos como seres humanos. La humanidad necesita este día de descanso y culto sagrado. Y gracias al Señor hay muchas culturas todavía, hasta el día de hoy, con raíces judeo-cristianas que permiten que descansemos en el día del Señor. Vamos a sacar aquí cuatro aplicaciones para la iglesia y vamos a, de nuevo, utilizar oraciones, como venimos haciendo, ¿no? Convirtiendo el estudio en oración. Oración número uno. Gracias, Padre, por el día de descanso. Gracias, Padre, por el día de descanso. Alaba hoy a tu Padre por haberte dado el día de reposo. Él te creó. Él conoce tu condición. Él se acuerda de que tú eres polvo. Y en su gran bondad te dio a ti un día de descanso. Podría haberte creado. Hay imágenes semejantes de un robot, de un ordenador que nunca para, que no se apaga, pero no. Dios te creó con necesidad de reposo, con necesidad de descanso. Así que tu Dios, Yahvé, Elohim, el Señor es bueno y quiere que tengas ese refrigerio. Porque Dios es el Dios del deleite. Dios es el Dios del disfrute. El Espíritu Santo nos dice, en 1 Timoteo 6, 17, El Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia para que las disfruten. Dios no está en contra del disfrute. Él está a favor del disfrute y nos da cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por tanto, no debemos sentirnos culpables por disfrutar de la bondad natural de Dios. Y como parte de este disfrute, Dios nos regala el día de reposo. Tenemos que apartar un día de la semana para descansar. Así que número uno, gracias Padre por el día de reposo. Número dos, gracias Padre por mi trabajo. Gracias por mi trabajo. Alaba a Dios por tu puesto de trabajo. Tu puesto de trabajo es un púlpito. Porque clariones de púlpito proclama la palabra y glorifica a Dios. Pero cuando tú vas a tu lugar de trabajo y trabajas no para el ojo, sino para el Señor, Dios recibe tu trabajo. Si estás pintando, si estás con los barcos, si estás sirviendo a clientes, Dios recibe todo aquello como alabanza. Alabanza, es trabajo. A veces pensamos, ay, el pastor sí glorifica a Dios, pero aquí estoy yo haciendo zapatos. Hermano, si tú haces zapatos, en santidad, para la gloria de Dios, fabricando un buen producto, con el sudor de tu frente, tú estás glorificando al Señor. Dios está siendo exaltado. Y tenemos que entender que Dios, según esas vocaciones diferentes, si tú y yo estamos siendo fieles en nuestra vocación, Dios está siendo grandemente exaltado y glorificado. E incluso, digo esto, sobre todo a las amas de casa en nuestra iglesia, que cuando fui a hacer la declaración de la renta, la mujer me pregunta, ¿y su esposa trabaja? Y yo le digo, por supuesto que sí, mi esposa no para de trabajar. Pero claro, lo que pasa es que mi esposa no genera ingresos económicos. Pero claro, cuando hacen la pregunta así, piensan que, bueno, si no genera ingresos, no trabaja. No, no, no. Muchas veces las amas de casa son las personas que más trabajan. No es verdad que a veces la ama de casa tiene que estar 20 horas al día atendiendo a los niños las necesidades del hogar. Y de nuevo, como os dije hace unos años, si yo fuera presidente de España, yo daría a todas las amas de casa un millón de euros al mes. Votad a Will como presidente en las próximas elecciones. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la ama de casa no está generando ingresos, pero sí está ahorrando un montón de dinero. Hicieron un estudio aquí en Atiwir hace un par de años. La cantidad de dinero que ahorra una buena ama de casa es abrumadora. Ahora, literalmente, las amas de casa diligentes están ahorrando miles y miles y miles de euros. Es una bendición. Por tanto, si eres ama de casa también, realiza esta vocación con felicidad, con alegría, con gozo. No te creas una ciudadana de segunda categoría. Porque hoy día te miran, oh, tú eres ama de casa como si fueras un bicho raro. Es glorioso. Es hermoso poder atender a tus hijos, poder atender a tu casa. Es precioso y bellísimo. Es bíblico. Es hermoso. Es que todos podemos trabajar con las fuerzas que nos da Dios. Y vosotros que sí ganaréis ingresos, acordaos de que Dios os da las fuerzas para ganar dinero. Porque escrito está en Deuteronomio 8.18. El Señor, tu Dios, te da el poder para hacer las riquezas. La cuenta bancaria tuya es del Señor. Y el dinero que está en esa cuenta bancaria es del Señor. No es tu dinero. Dios te dio la fuerza. Dios te da la habilidad. Dios te da la voluntad para tú generar ingresos. Por tanto, glorifica a Dios porque todo lo que tienes es de Él. Por tanto, gracias, Padre, por mi trabajo. Gracias, Dios, por mi vocación. Ahí debe entender que cuando yo te sirvo a ti en el trabajo, y no a mi jefe, sino a ti, no al ojo, sino a ti, tú estás siendo grandemente glorificado. Uno, gracias, Padre, por el día de descanso. Dos, gracias, Padre, por mi trabajo. Número tres, Padre, gracias por tu ejemplo. Gracias por tu ejemplo. Dios podría haberse conformado con darte hoy un mandato. Guarda mi ley. Guárdate de reposo. No hagas ningún trabajo en él. No estudies en ese día. No. Pero Dios nos da un ejemplo. Como Jesús en el Jordán, ayudándonos en nuestra debilidad. ¿Cierto? Dios es sumamente bueno. Nos da un ejemplo para que podamos andar en sus caminos. Escrito está en Efesios 5.1. Dice la palabra. Ser, pues, imitadores de Dios como hijos amados. William estaba fijándose en mí. Yo tengo, creo que se dice en español, afeitador, ¿se dice? Afeitadora. Afeitadora. Maquinilla, ¿no? Entonces, claro, ahí estoy yo con la maquinilla. Y dejo la maquinilla ahí en el lavabo del cuarto de baño. William coge la maquinilla. ¿Y qué pensáis que va a hacer con la maquinilla? Quitándose la barba, ¿verdad? Porque tiene muchos pelos. El hijo se fija en el padre. No le tengo que decir nada. Pero ya que es mi hijo, y ve a papi haciendo, él quiere hacer eso también. Y si somos hijos del padre, y nuestro padre está descansando un día a la semana, pues nosotros hacemos lo mismo. Cogemos la maquinilla y empezamos a afeitarnos. Seguimos, pues, a nuestro amado padre porque somos hijos amados. Hagamos, pues, lo mismo. Ya que Dios descansa una vez a la semana, tú y yo también descansemos una vez a la semana. Y finalmente, número cuatro. No podemos olvidarnos de nuestro amado Señor Jesucristo. Número cuatro. Gracias, amado padre, por el Señor del día de reposo. Gracias, padre, por el Señor del día de reposo. Estamos hoy estudiando el tema del descanso, el reposo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, aprendemos algo preciosísimo. Hay un Señor del día de reposo. Su nombre es Jesucristo. Y esto significa que en él, encontramos el verdadero descanso. Así que el día de reposo tenía un propósito. Estaba profetizando. El día de reposo es un profeta. Es un predicador evangélico. Nos está diciendo, hay un verdadero descanso. El verdadero descanso no es en sí un día, es una persona. Y por tanto, Jesús nos dice lo siguiente. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Cada vez entonces que tú descansas en el día de reposo, tú estás haciendo algo radical. Tú estás diciendo en este día de reposo que mi salvación no depende de mis esfuerzos, no depende de mi trabajo, no depende de mi sudor, no depende de mi mérito. Cada vez que tú honras a Dios y su evangelio, en el día de reposo, tú estás diciendo, mi descanso eterno no depende de mis esfuerzos. Mi descanso eterno depende de la gracia de Dios en Jesucristo, el Señor del día de reposo. Y la gran pregunta para cada vez, ¿cómo podemos entrar en este verdadero descanso? Pues la respuesta es creyendo en el evangelio. El evangelio nos dice que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Jesucristo, literalmente, al tercer día. Regresará en gran gloria para salvar a su pueblo. Y todos aquellos que creen en él, este Señor del día de reposo, todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, disfrutarán de reposo, no solamente en esta tierra, sino reposo eterno. Hoy, por medio de la fe, todos podemos recibir el reposo de reposos, el descanso de descansos, la salvación por sola gracia, en solus Christus, para soli Deo gloria. A Dios se la alabanza por el Señor del día de reposo. Cuatro oraciones. Padre, gracias por el día de descanso. Padre, gracias por mi trabajo. Padre, gracias por tu buen ejemplo. Y Padre, gracias por el Señor del día de reposo. Amén. Vamos a abrir la lista de oración hoy.